Bueno, yo creo que este tipo de debates lo que buscan es poner en duda todo el accionar de la corte. A mí me parece que la pregunta aquí es, ¿qué hacía Álvaro Uribe Vélez hablando desde el teléfono de Nilton? No, 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 no. Sí, sí, sí. Si ustedes van a revisar bien, está hablando desde el teléfono de él. ¿Qué hace él? Claro, es que estaban chuzando a Nilton, estaban chuzando a Nilton y terminó hablando a Uribe. Claro, lo estaban investigando, claro. Oígame, oígame, oígame para que lo entienda bien. A Uribe lo escucharon dentro del proceso de Nilton Córdoba con el número de Uribe, pero pusieron la orden como si fuera el teléfono de Nilton, pero era el teléfono de Uribe. Uribe no estaba hablando por el teléfono de Nilton, estaba hablando por su propio teléfono. Bueno, pero si estaba hablando por su propio teléfono, entonces ¿por qué lo están investigando? Esa es la pregunta. ¿Qué dijo? Es que el problema no es que el teléfono, el problema es ¿qué dijo Uribe para que lo estén investigando? En ese sentido. Entonces yo creo que esto es preocupante porque nosotros estamos hablando aquí y es como si hubiese un manto de dúo en todo el accionar de la Corte, porque lo que pretenden los uribistas, lo que pretende Uribe es llevar este campo que es de lo jurídico a la opinión pública. La señora Uribe no tiene derecho a expresar su pesar y su dolor. No, 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 sí. Es la coja de Uribe tiene que quedarse callada y no tiene derecho. Así como un montón de feministas que salieron a decir que qué vieja tan bruta que si ya no era capaz de escribir esa carta, por Dios, es que ya no puedo llevar. No, ella sí tiene la capacidad. No, pero por supuesto que tiene la capacidad, pero un montón de feministas que ayer estaban diciendo, uy, esta vieja, las feministas, ¿no? Que defienden supuestamente que las mujeres somos inteligentes, salieron a decir que esa señora era una bestia y que ella no era capaz de escribir esa carta. Por favor, es que ya ni siquiera se puede, es que no pueden decir ni mu, porque entonces, claro, ahí están pintados, esto, lo otro, aquello, lo otro, véanlo, sé. Pero a ver, es que este tema es de opinión pública y no importa si es de derecha o de izquierda, estamos metidos todos. La historia ha mostrado que las chuzadas llevaron a un nivel de desinstitucionalización terrible. Yo no estoy justificando lo de ayer, porque no sé si es legal o ilegal. ¿Qué peso tuvo en el proceso? ¿Hasta dónde validaron ese tema? El analista, no soy el que voy a decidir si es legal o legal, pero descontextualizar este tema, se filtran los videos, se filtran los audios, se hace lobby con alguno u otro para que le mueva eso en los medios. No estoy hablando de Julio Sánchez Cristo, estoy hablando de lo que viene el resto del expediente. Y en ese sentido, uno ahí dice, Fico, oye, no descontextualicemos. Yo estoy de acuerdo. Venga de donde venga, ni una chuzada, ni una interceptación. No se puede hacer de un lado u del otro. Pero lo que estoy diciendo aquí es que quién desinstitucionalizó y qué consecuencias trajo y en dónde estamos. Bueno, para Fico y para Juan, si alguien institucionalizó chuzar a la oposición, chuzar a las cortes, chuzar a periodistas, a opositores políticos, fue Álvaro Uribe Vélez en su gobierno. Mire, mire el caso del DAS. Hay gente presa por las escuchas del DAS. Y otra vaina que me parece muy, 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 qué le digo yo, muy sospechosa es, ¿ustedes se acuerdan esa grabación de Álvaro Uribe Vélez que estaba hablando con un amigo de él, tomándose un jugo en Medellín, que decía que esa conversación la estaban escuchando esos hijueputas, refiriéndose a la corte? ¿Cómo sabía Álvaro Uribe Vélez que su teléfono estaba interveniendo? ¿Quién le estaba filtrando? Pues ese tipo de cosas, eso es lo que lo tiene en su casa por cárcel, en su finca por cárcel, porque es un peligro para la justicia. Mire que le filtraron en ese momento que él estaba chuzado, legalmente, legalmente, porque el caso se hubiera caído, el caso se hubiera caído si las escuchas hubiesen sido ilegales. ¿Por qué no se cayó el caso? Y no se pregunta, pero no había una orden judicial, eso es una verdad de apuño. Por eso es, Vicky, Vicky, eso lo determinan los abogados de Álvaro Uribe Vélez. Ellos tienen que, ellos tienen que, ellos tienen que, ellos tienen que, ellos tienen que... Presentaron una denuncia sobre eso, por eso... Por eso, eso lo dirime la justicia, pero no nosotros, nosotros podemos opinar, pero nosotros no podemos dirimir eso acá. Los abogados de Álvaro Uribe Vélez tienen que presentar eso. Que la justicia decida, pero estamos llevando esto al campo de la opinión pública para volverlo un teatro de emociones. Yo creo que no debería ser así. Es un peligro para la justicia, pero cuando uno se pone a revisar la justicia como está operando, pues uno no sabe si la justicia es un peligro para la sociedad. Porque si eso le está pasando a un expresidente, que no es huashubashubá, cualquier persona parada en una esquina, imagínese lo que puede llegar a pasar, entonces si uno es un ciudadano, ahí sí como de ruana, común y corriente parado. ¿Qué justicia va a esperar uno que opere de manera adecuada? El señor Barceló, después del 9 de abril del 2018, salió y dio una declaración en semana y dijo, esto no tiene ningún problema. Pues sí, fue un error, pero sigamos adelante, hagamos de cuenta que no pasó nada. Y en efecto, como dice Lucho, no sabemos cuál es el peso de las conversaciones que no fueron ordenadas para escuchar A, B, sino A, A. Y que es clarísimo, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de oír alguna vez hablar al representante Nilton Córdoba. Es un señor del Chocó que tiene un acento completamente distinto al señor Álvaro Uribe de Antioquia. Entonces, pues aquí hay una cantidad de irregularidades que llevan a preguntar a quién le interesaba oír al señor Álvaro Uribe de Vélez por fuera de un proceso legal o no. La pregunta es a cualquier ciudadano, sea el que sea, en mi concepto, sin ser abogado, si no hay una orden judicial, esa prueba no debería ser legal. Entonces, en ese sentido es que se tiene que dar la discusión. Pero ahí hay un tema, pero ahí hay un tema alrededor siempre de las pasiones. La pregunta es, en mi concepto, sea el que sea, si hubieran chuzado a Timochenko, se lo digo así, si hubieran chuzado a Timochenko, si una orden judicial es ilegal, es ilegal. Así de sencillo. Y yo se lo digo. Fico, 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 Fico. ¿A ustedes es legal o no se me da? Mire, ya había una demanda internacional si hubieran chuzado a Timochenko. No sé, ya han sacado a todo el mundo. No, 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 no. No estarían diciendo. Pero yo se lo respondo. Yo le respondo mi pregunta. Ah, porque se pone en peligro la paz. Fico, Fico. Pero yo le respondo mi misma pregunta para arrancar. Ahí se vale la paz. Para arrancar. Para mí, cualquier ciudadano que sea intervenido sin una orden judicial es justamente una interceptación ilegal. La pregunta es, ¿cabe o no dentro de un proceso? Eso es lo que se tiene que aclarar, sea el que sea. Sáquelo del contexto de las pasiones.